Sabes que va a correr mi loadout de crossbow con escudo ahorita Eso puede ser bueno al final, al final el último círculo me parecería buena adquisición O sea vas a hacer eso en rank, eso es que me estás diciendo, ¿sí? Papi, cayeron por ahí, tres equipos más allá Tres equipos más allá en el hueco Y me suena muy dropping a aquel lado Ni un arma Ok, es que yo encontré buenas cosas, ¿veis? En este edificio Pero ni una placa, o sea, allá Me llaman el banco de radio Looteo, ¿a qué? Moving ¿Pero a nadie lo pertenece? ¿Dónde? Ah sí, ahí la suelta Sí, yo siempre looteo allá primero 3800 Esa es esencial, ¿qué es el I6? O 12, ¿no es? Sí, el I6, sí O 16 No, no 12 vale en tu voz Lo que pasa es que, a marica, esa puerta está abierta, weón. Se bajaron ese túnel. ¿Cuál dices que hay un montón de gente allá? Yo vi caer por ahí tres equipos, weón. Pero ya vi esa puerta, deben estar abajo, weón. Marica, allá hay uno. Aquí es el mío. No tengo que estar solo. ¿Lo viste, gente? ¿Vamos? Sí. No, no, no. Solo el último. No, 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 no. No, ya tenía el pecho, weón. ¿Armas tenía? No, estaba con los pechos. Pero este manzo es distinto al que yo vi. Distinto tirador, me voy a estar próximamente. Se acaban de tirar un precision acá, weón. A alguien. Ahí pasó uno, pasó uno. Vamos a ver el cristal. Vino del túnel, weón. Vino de ese túnel. Ve acá. Qué bueno. Ese man estaba más quebrado y le empezó a disparar al compañero. Alguien más le está disparando, yo creo. Alguien más le está disparando. No, 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 el man yo creo que le marco y se volvió a disparar al compañero. Ve, paisa, mira, si está interesado en Chromebook con cinco estrellas. No le digas, maricada. Ah, se fue. Sí. Se fue, se fue. Vamos a comprarlo. Pero no es que no te reigo y te mores con esa porquería. Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Ah, claro. Quien está tirando precisión, si precisión aquí. Yo creo que hay gente abajo. Claro, debe ser todos que cogen abajo y para no dejarles por ahí suelto. Ah, eso va a cagar en el techo. Quédate ahí que yo creo que tengo que ver allá de China. Qué bueno. Me gusta, me gusta su movilidad. Qué bueno. Qué bueno. Hay gente allá abajo. Aquí yo tengo un radar. No sé si marcas a la misma altura. Madriga, pero nos compramos un partido a ver, ¿no era? Uno a ver, vamos a poner uno a ver ¿Quién te va a matar el país? Gas is closing in, relocating the safe zone Yo creo que va a subir a 762, la cogí del piso con un attachment y reventó a esos manes, que da miedo, entonces ¿Cuál? 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 La edad acá a 762 Pero no la tengo río, porque es metano Escucho 20 acá, escucho 20 acá Arriba, arriba, el techo, el techo Ya está sin placas, pero te salen tal vez a sumar, güey Ahí se salen por el otro lado, ¿pais a pilas? Por este lado Está arriba, amigo ¿Pais a pilas? Está cargado, creo No, 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 no Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Mola? ¿La uno solo? Sí Deja a los parqueres Pues tenía un poco de plata ¿Por qué no mandan a uno de los jugadores? Ah, tío, no va a ver Eso, eso Deja tener goz, güey, yo no creo que... Yo creo que todos deberemos tener ese chalequito de revivir rápido, parche. Si, es muy bueno, wea. Todo fue inmediato. Una mascarada. ¿Va a encontrar otro A-B? Suelto 4 Lucas. O será que encontró un clúster? A ver si cualquier cosa... Usted mira, se me alcanza por todo. Aquí hay UAB. Dios mío, espérate. Uy, se quedó labiado. Él no me deja cogerlo. No, es que yo le iba a coger. Le di un counter. Pues claro, compro tu A-B? Ay, marica, me fui sin él. El Hardbit yo lo uso. ¿Qué es el Hardbit? ¿Qué vamos a hacer? Si. Va a existir a UAB. Me lo hago. No me lo hago. Marica gente, está en el techo al frente. Ahí lo marcho. Ahí lo marcho, ahí lo marcho. Se alcanzó a bajar del techo... El counter UAV está activo. Está en el tercer piso. Ya, ya no, ya bajo, ya bajo porque ya no le vamos a dar camión. Acá. ¿Salió, sí o qué? Sí, está por acá. Lo veo. Ahí va el drone. Estaba apuntándole a alguien. Ah, ya lo pillé. El otro está acá. Son dos, esos dos. Se tiraron para abajo. Se tiraron para abajo, se tiraron para abajo. Venga, un self acá. Le doy self y me roban el closet. La vida. Están acá, están acá. Están acá. Están aquí. A los dos sin placas, weón. Oh, me apuntó por la derecha. Dino, Dino, acá. Ah, marica, abajo por esto. Puta. Marica, estaba sin balas, weón. Por no cargar ese hijo de puta de arma y sacar el sniper. El otro quedó arriba, sí, weón. Pero, ¿cómo así? Se almanteó de la vuelta. No, son dos, son dos. Por eso, pero, ¿dónde estaba? ¿Arriba? Sí, pila. Está ahí, pues marica, sí. No, abajo y el otro está ahí. Tengo un flare, weón. Eso no lo puedo quemar de una vez. Ah, no. Yo tengo... No. Platear si ganó o pierdo. Es que ya voy a pelear. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está tus cosas. Pues la plata se desapareció, rarísimo. Pero el otro está ahí. Es que se ve súper raro. Los bugs, yo estoy perdido, weón. Yo creo que no hay gente abajo, vamos a ver ¿Quién está atrás? No creería ¿Quién está ahí? Ah, está ahí está ahí Ya, perdí esta mierda ¿Qué pasa con tus cosas? Desapareció la plata muy raro, pero el otro está ahí todo Ahí están mis cosas, ¿sí? ¿o qué están mis cosas? Ahí está el Flair Creo que el Flair le costó como 4 lucas al Dino No, 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 por mí son los bugs, porque la plata está ahí y se fue como a desaparecer Ahí cayó alguien, ahí cayó alguien en la tienda Vamos, voy subiendo Es que está solo Es que hay otra Oh, gente acá abajo, gente acá abajo Oh, marica, tres, espérate, espérate Organicémosla, aquí vamos a darles primero, porque Es que tengo gente aquí, tengo gente aquí abajo Estiré un close en la cabeza para allá, estiré un close en la cabeza a ellos Deben ir subiendo, pilas me dan la vuelta Ahí le quité placas a uno, en el close ¿A dónde vienen? No, es que hay una palanca Está abajo Está sin placas, ahí bien, no Están varios, eran varios, no era uno solo, cuido El radar solo le marca a uno Uff, marica, ahí está en la izquierda En mi izquierda, en mi izquierda, en mi izquierda Como así allá al frente Es increíble Yo creo que a dar la vuelta azul por el lado Me está disparando el sniper Ese es el que me ha unido a mi No lo veo Como a la izquierda Tenemos otro equipo viniendo de la tienda El sniper está como para allá Sí, 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 él va a rotar por el lado Ahí cogieron los globos Ahí cogieron el Pero pilas ¿A dónde cogieron los globos? No los veo ¿A qué? ¿Fueron de una vez para abajo? Sí, ya los vi No, van a la mierda Para allá en la mierda Pilas aquí, hay un sniper Sí, hay un sniper, segurísimo Pero es que el sniper nunca superó ¡Olé, lá, 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 lá! ¡Están dándole a otro equipo! Aca al fondo hay otros dos Packs aquí ¿Vas a subir acá? Está una detrás de... ¿Ves? ¿Dónde está ahí? En verde, en verde Ya vi el sniper Y las pasa que el gas está apretado Así placas de acá Vamos a ir acá con Juanfe Tenemos altura Arica, ¿cómo dispara a Singler? Ojo de puta, está lleno de snipers eso allá, güey Sí, 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 pilas Por eso va a ser lindo La deje rota, pero no alcanza Llega marica, se fue un tiro, güey No, 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 no Están apuntados de atrás Ya, ya, estén Me apuntaron de atrás Me apuntaron de atrás De allá repudiendo Vamos a ir por acá Debe estar allá adentro Está otra vez apuntando no te lo voy a estar apuntando, no te lo he visto abajo abajo, primer piso la puerta bueno ahora que vamos a hacer con los humanos porque tenemos entidad tiene el knife, tiene el knife también dino, dino, dino llévate esta tiene el knife también pero entonces tenemos un equipo a la derecha, a la izquierda yo creo que nos tiramos los tres aca, aca, aca la unidad a uno la unidad a uno en el humo se tiro, lo abandono uff de puta tenemos un sniper a la derecha, cuidado Juanfe, Juanfe en la azul, en la azul muerto el de aca tengo un precision donde salen snipers donde salen snipers, si les mando este precision que hacemos marica el de aca el de aca se paro que hacemos, marica el techo grande? donde? 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 Juanfe te sigo, nos seguimos derecho tengo un precision para tirar donde toque uno venga al frente Juanfe están aquí están ahí en verde, están en verde, están en verde vi uno en verde ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí se tiraron para la izquierda se bajaron como acá se bajaron aquí se bajaron aquí si no me marca nada del radar no me marca nada del radar para ahí está afectado Suki me marca a la izquierda saca arriba, saca arriba, saca arriba ahí está ahí, ahí está que buena te mataste? el de no tiene ni idea de tirar a ganada, no? si, soy marica, no lo digo paisa, pilas, pilas que ya... pasemos de una, pasemos de una, que hacemos? hay que la muralla creo que lo revieron, no? marica, si no, está pasada pasemos de una, queda 30 si paisa, vení, vamos, vamos pasemos de dos, esto es pasada, me la puede chupar ay, mano a caja, mano a caja me tiré, me tiré, me tiré, me tiré me tiré, me tiré piensas que alguien al otro lado de esta mierda de esta mierda, de este punto esta solo en ese lado, Juanfe no tengo como cubrir el paisa, donde está? no, el paisa allá viene detrás de usted, salgo ahí detrás de usted lo viste? que es eso? está pasando por allá ya lo vi ya lo vi acá hay gente, no sé si era eso ese era el vampujo del gas, ahí están súper empujados marica, tengo gente acá suqui tenemos gente de atrás que buena hay gente, bastante gente hay papi me ha hecho el de atrás huevo, ya tenía estos hermanos muertos si hombre, allá a la derecha vienen varios y el otro, lo mataron? yo los de atrás, yo los maté, yo los maté uff, cuidado con estas minas no, no, no vamos ¿me están bien? yo tengo una apenas, si, si las tiras tengo tres yo tengo el munición también, cualquier cosa 25 están aún activos en el A.O. uff, que con 11 quien necesita más? suelto dos aquí suelto otra? tengo nueve suelto otra avancemos entonces, para donde vamos? eh, Juanve, 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 Juanve Juanve, 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 Juanve de la derecha me están alpeando ahora o sea que gente de la derecha obviamente va a salir si mira, allá están el escalu... mira, ahí sale uno de esa ventana mira, con el gas, el gas es que buena, güey podemos rotar aquí esta casita, o qué? está delante de esto yo no puedo creer que apenas tenga dos kills el raro no marca nada Juanve, tengo un equipo en azul, en azul hay uno si, los veo los veo ahí en verde hay dos, acá entra una la de la lucecita llega el de azul no tenemos killstreaks? tengo gente a mi izquierda, tengo gente a la izquierda tengo gente a la izquierda, me marcó la de la derecha si, ya lo vi, detrás de esa pared ahí no marcaste del lado izquierdo del edificio pero es uno solo no, pero estamos bien posicionados vamos para allá, me está agarrando la mente pero bueno no, hay carro, está rotando hay carro, está rotando ahí cayó uno, cayó uno en azul vení, vení, vení pero estamos al lado del círculo al lado del círculo no nos vamos a perder la altura pero acá entra que una bala a la izquierda a la izquierda a la izquierda viene gente pilas Juanfe, pilas los de la derecha te la ponen ahí necesitamos que el paisa se le den alto que buena muerto están los de adentro, pilas que son varios equipos pilas, pilas, allá adentro hay gente hay un verde a la izquierda no, yo no me voy a meter tranquilo yo puché con Juanfe ven, unió la derecha, mirá a la izquierda ven, ven, ven un de abajo tuyo, Juanfe, pilas, pilas pilas, que son muchos ponete a esa cosita hay gente acá arriba no, dinero rieron de malica, al lado de nuevo su otra desaparece mis flacos están arriba, están arriba todos elato se ve donde me estan apuntando pero me estan apuntando De arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Ahí está en el techo, está en el techo. Muerto, el 3 apagando allá. ¿Creo que se le cae ese? No, queda otro equipo. Ahí está. ¿Qué van los países? Hay gente en el aire, hay gente en el aire. Pile, hay gente en el aire. Ah, se murieron. Ganamos. Seguimos a victorios, ¿no? Ganaba la semana. ¿Lo que hace, man? ¿Y el gas? Sí. Bueno. Es mi mejor partida de Warzone 2. Marica, yo no hice nada. Yo tampoco, pero bueno. Bueno, no, hice asist. Ahora me da un título bien, marica, para tirar asist. Me robaron 11, así es, no. Se robó todo, todo. No, 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 no. Es que el sniper, yo ni tenía el sniper. ¿Ah? Yo ni tenía el sniper. No, pues yo voy a ser el lurer o algo así, weón. Vea, survival. Veo, ¿yo por qué estoy alumbrando así, weón? Todo lo que alegaste del operador es falla y mirar. Gracias por ver el video.